El proyecto Butterfly es un proyecto mundial nacido en Estados Unidos, pero que tiene su origen en el El Gueto, cuando una niña, un niño, vio una mariposa que volaba y después nunca más la vio. Una vez que salieron los niños de Teresín, se regalaban entre ellos mariposas, pero mariposas en símbolo de paz, de unidad, de amor, de respeto. Y eso es lo que replica este mural que la Escuela Pedro Figari, el proyecto Butterfly, ha realizado. ¿Por qué les digo la Escuela Pedro Figari y el proyecto Butterfly? Porque la Escuela Pedro Figari fue el asiento en América Latina donde replicó este proyecto que tiene su creadora o su impulsora en Estados Unidos. Ahora, el mural que se ha realizado en esta escuela de la calle Solferino, en esta escuela José H. Figueiras, es el mural más grande que existe a nivel mundial con ese sentido, el sentido del respeto humano, no la tolerancia, sino la inclusión de diferentes credos, formas de vivir, pero todos por el bien común. Ese es el proyecto Butterfly. Por eso es una mariposa, porque es capaz desde la crisálida de transformarse en algo bello, ir polinizando todas las flores, así como este proyecto tiene que ir polinizando nuestro corazón para que día a día nazca en nosotros esa persona de bien dispuesta a amar, a hablar, a unirse a los demás y hacer con los demás proyectos en común por el bien. Que esta escuela llena de niños, que son como el futuro, el granero del futuro, junto, animados con este mural que ellos han realizado, junto con los profesores de la Escuela Pedro Figari, aquí, como es la profesora Virginia Valladolá, el profesor, ¿cómo se llama? Ricardo Salinas. Salinas, ellos hacen posible, entonces, junto con los niños, que este proyecto Butterfly, que ahora se llama también Proyecto Mariposa Uruguay, sea constructor de eso. No más violencia a los niños, no más segregación, no más rechazo a cualquier persona por credo o por forma de ser o de vivir, sino integración. Que nazca la mariposa de nuestra belleza interior, que es nuestro corazón a flor de piel, para poder vivir en paz.